Yo pienso que no son tan inútiles las noches que pedí Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Esa sonrisa que a mí mismo me abrió su paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos No, 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 no ¡Impresionante! ¡Ramón, Emón y cantando en vivo, encantando! ¡No, no, no lo puedo creer! ¿Cómo te sentiste? Mirá quien vino a saludarte, Marianita Consi, con la cual fueron campeones del Bailando 2010.